Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las personas con demencia. Padre Celestial, te adoramos. Tú que eres el autor de toda vida. Nos has hecho tu imagen y semejanza, y por lo tanto le has dado a todos los hombres una dignidad mayor que al resto de la creación. Concederles luz y gracia a los que sufren de demencia. Convierte este momento de confusión mental en un periodo de iluminación espiritual y claridad en las profundidades de sus almas. Ayuda a aquellos que los cuidan, haciendo de este un tiempo de gracia para ellos. Amén. Amén. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood. Do this in a memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Ahora acudimos a nuestro Padre Ahora acudimos a nuestro Padre Celestial con nuestras necesidades e intenciones por el Santo Padre por sabiduría en sus trabajos por la Iglesia roguemos al Señor que los líderes de las naciones trabajen juntos para mejorar la vida de los pobres y los marginados del mundo roguemos al Señor. En agradecimiento por la belleza de la creación, que la obra del hombre no la desfigure, sino la mejore para mayor gloria de Dios. Roguemos al Señor. Para aquellos que están gravemente enfermos, que tengan valentía y esperanza cristiana, roguemos al Señor. Aquellos que han muerto, alcancen el banquete de la vida prometido en el bautismo. Roguemos al Señor. Padre, te ofrecemos estas y todas las intenciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seek now, O Lord, your servant, and tears, and I will answer your call. Speak in your soul, voice of calm, as now I give to you my own. O teach me, Lord, that I may teach the precious truths that you impart, and with my words that they may reach the depths of man your heart. Lord, speak to me, that I may speak in living echoes of your tone. As you have sought, so let me see your herring servants lost and lost. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. O lead me, Lord, that I may lead the most. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Salto, Sancto, 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 Sancto,ijnos, Romanos,едь tenemos libertas. ¡Gloria Tua! ¡Ozanda in excelsis! 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 ¡Gracias! 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 Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, dice el Señor, así también el que me come vivirá por mí. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Let us pray. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, que tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y te misa est. Deo gracias. O Master came to bring good news, for news of love and freedom, to heal the sick and sick of all, to build a peaceful kingdom. Lord, and forgive us, Lord Jesus, heal us, that we forgive one another. Lord, and forgive us, Lord Jesus Christ, your man who lived for our rest. The love of Christ is serving, love, for sisters and daughters. Amén. 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 Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, We beg you to send laborers into your harvest And grant them grace to speak your word with all boldness So that your word may spread be glorified And all nations may know you, the only God And him whom you have sent Your Son, our Lord, Amen Our Lady, Queen of the Americas Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the eternal word Pray for us Thank you